Lo prometido es deuda. Tengo en mis manos el listado de aquellas personas que nos escribieron no solamente a nuestro Facebook de noticieros, sino también al gobierno provincial, en este caso para conocer a este trapero Litquila. Él va a estar tocando y cantando en el día de mañana, en el aniversario de Río Grande, en esta gran fiesta que se va a hacer en el gimnasio del Colegio Don Bosco y tenemos a 15 personas que van a poder ir a conocerlo. Un backstage, un detrás de escena, este meet and greet que te decíamos para sacarte una foto y charlar con tu ídolo. 338 personas escribieron para poder conocer a este chico que la está rompiendo en todo el mundo. Argentina obviamente no es la excepción. Así que tenemos 338 inscriptos. Vamos a seleccionar a las 15 personas que van a ser las que lo van a poder conocer. Generamos números al azar, si les parece, y tengo aquí la lista. Así que los voy a ir nombrando uno por uno. Bien, vamos a ir generando entonces del cero al 338 los 15 ganadores para que ustedes puedan conocer nada más y nada menos a este trapero. Como les decíamos, está siendo muy conocido en todo el país, en todo el mundo, nos estuvo representando y va a estar aquí en nuestra provincia para celebrar los 97 años de la ciudad de Río Grande. Aquí teníamos esta aplicación entonces para poder conocer quiénes van a ser las 15 personas que van a poder ir, valga la redundancia, a conocerlo ahí en el gimnasio del Colegio Don Bosco, a compartir un momento, una charla, un consejo, una crítica, ¿por qué no? Con su ídolo. Así que Litquila viene junto también a Turf, que vamos a estar haciendo en un ratito el sorteo. Viene también una banda de la ciudad de Río Grande. ¿Tenemos los números al azar? ¿Ya estamos? Bien, así que uno por uno voy a pasar a leer esta lista infinita. A ver, en el número 289, tenemos muchísimas personas que se fueron anotando, 289 de nuestra lista a Mariano Alurrald. Él es el primer ganador. En el 196, vamos a seguir viendo quiénes son los que nos fueron escribiendo. Número 196, segundo ganador, tenemos a sol.arre. Así se llama su cuenta de Instagram que fue la ganadora. En el 328, por ejemplo, tenemos otro de los ganadores, 328, Victoria Belen es la tercera. 317, lo tengo por aquí cerquita también, azul-arre. Todos están en esta red social, algunos en Instagram, otros en Twitter. El 138 también lo tengo aquí en nuestra lista, por supuesto, 138. Nicolás Villafañe es otro de los ganadores. El número 84, por aquí lo tengo, el número 84, el octavo ganador de estas entradas para ir a conocerlo, Valeria Álamo. El número 252. A ver por acá. Ah, el 338, mirá, el último, me estaba olvidando. 338, a ver quién es la última persona que estaba aquí. 338-naomi.g15- es otra de las ganadoras. El número 17 en nuestra lista es Araceli Ojeda, otra de las ganadoras. Ahora sí, me voy al número 84 que lo tenía por aquí. Número 84, Valeria Álamo. 252, ya lo dije, estoy mareada. Son muchísimos los ganadores, 15 personas que van a poder conocer a sus ídolos. Cristian CFM97 es el 252 en nuestra lista. El 157 también lo tengo por aquí en esta larguísima lista. Les recordamos que son 338. 157, Micaela Chiapero. Micaela es la 157 en nuestra lista. 276, por aquí lo tengo, 276. En nuestra lista está Estela 4510, otra de las ganadoras. El 251 también por aquí cerquita, guión bajo, Lu Sot. Es otra de las ganadoras también. Me queda el número 73 en nuestra lista. A ver, por aquí está. Cristian Olivera es otro de los ganadores. El número 60, Yanina Contreras. Y por último, el número 245. ¿Cuánta gente que quería conocer a este gran artista? El 245 es el número correspondiente a Ainara.ar. De esta manera nosotros sorteamos a estas 15 personas que van a poder conocer a este trapero, a Litquila, que va a estar mañana en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Obviamente vamos a estar subiendo a los ganadores en nuestro Facebook, en Noticiero, Canal 13, Tierra del Fuego. Son muchísimos, pero 15 personas de estas, 338, una lista muy larga, van a poder conocer a este gran músico, gran artista que viene a celebrar el aniversario de la ciudad con nosotros. Ahora sí, continuamos con más noticias desde la ciudad de Ushuaia. Un nuevo convenio entre la capital de la provincia y Bolivia. Sobre este tema estuvimos dialogando con el vicegobernador de nuestra provincia. En primer lugar le agradecimos por el acompañamiento de Bolivia, Naciones Unidas, en la última reunión del comité de descolonización, que le transmita al presidente Morales ese agradecimiento. Por otro lado también estuvimos trabajando con él con cuestiones que tienen que ver con la colectividad boliviana acá en la ciudad de Ushuaia. Tenemos la presencia del embajador de Bolivia ante la República Argentina, del cónsul también de Bolivia en Comodoro Rivadavia, quien tiene a cargo la jurisdicción de la Patagonia, de todos los residentes bolivianos en nuestro país, como así también de la colectividad presente aquí en Ushuaia, en una jornada que tiene que ver con un consulado itinerante, donde todos los residentes se pudieron acercar para realizar distintos trámites que tienen que ver con antecedentes, certificados de nacimiento, actas y antecedentes policiales o penales, lo cual le genera una oportunidad a toda esta colectividad que es muy numerosa, es una de las más numerosas extranjeras que tenemos en nuestra provincia, de no tener que realizar un viaje, un traslado a otra provincia con los costos que ello implica y bueno, con las dificultades que genera para esta población que se tenga que trasladar. Hay un especial trabajo que tenemos que llevar adelante de forma coordinada con todas las autoridades y no es la excepción Ushuaia, el año pasado, reitero, hemos emprendido ya algunas tareas, principalmente para apoyar las actividades que tiene la colectividad boliviana en Ushuaia. Ellos vienen con sus costumbres, con sus tradiciones, están muy enrealizadas en cada uno de ellos, o su cultura, nuestra cultura rica, por cierto, del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, hay varias tareas que estamos encarando para que nuestra colectividad también se sienta fortalecida y pueda llevar adelante además sus diferentes actividades económicas que tienen en Ushuaia. Nos vamos al ámbito nacional, cayó la banda de Abrevalijas. Una banda, como lo decíamos, de Abrevalijas fue descubierta operando en el aeropuerto de Ezeiza y tras 18 allanamientos, 10 personas fueron detenidas. Secuestraron 100.000 dólares y 150.000 pesos en efectivo, además de armas de fuego y 150 elementos electrónicos, perfumes y relojes, tal como lo estamos viendo en imágenes. Los Abrevalijas usaban una camioneta que pertenecía a una empresa de servicios contratada por la aerolínea. El grupo, integrado por empleados de Aerolíneas Argentinas, de Intercargo y de la aduana, se movilizaban a través de ese vehículo con mercancías que tenían un doble origen, una parte de contrabando y otra parte robada de valijas. El traslado se hacía en un doble fondo de la camioneta que luego salía del aeropuerto por una entrada lateral. Como resultado de los allanamientos fue secuestrado dinero en efectivo, 152 elementos electrónicos, hablamos de tablets, celulares y computadoras, 31 perfumes, 30 relojes, armas de fuego y por lo menos 3 autos. La justicia llegó a dar con los Abrevalijas a través de una serie de escuchas por otra causa que seguía el magistrado, con las cuales pudieron comprobar cómo operaban y qué mecanismos tenían para realizar este tipo de robos. La Policía de Seguridad del aeropuerto se encargó de la investigación. Con esta información tenemos que hacer una pausa, la última. Al regreso, más noticias, el sorteo que nos falta y por supuesto, Néstor Viera con el pronóstico. Quédense. Fuerza. 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 ¡Gracias!